Hola amigas y amigos, ahora nos quiero platicar un poco de esta situación que la verdad está inquietando mucho a toda la comunidad de YouTube que es que dos grandes, grandes figuras están en una situación como de que se despiden, de una situación de incógnita en cuanto a lo que es continuar con sus canales de videos y me estoy refiriendo como ya vimos en el titulo a nuestra querida Yuya y a Whatever Tomorrow, ok? si no los conoces ella era Yuya, ellos son Whatever Tomorrow Crew, ok? ahorita te voy a platicar un poquito mas de ellos, mira ella es Yuya, este es su canal y ella tiene videos muy bonitos de recetas de cocina, panques, smoothies, peinados, maquillajes ella es una chica muy hermosa, es muy jovencita, ella tiene ya mas de 6 millones de suscriptores tiene 6 millones 298 mil 968, o sea hace casi 6 millones 300 mil suscriptores y también obviamente millones y millones de views, ok? y Whatever Tomorrow se dedica a hacer parodias, chistes, tiene sus series apenas acaba de terminar precisamente la chica de crew que fue como una especie de serie en la que decidieron y fueron eliminando a participantes para que se integrara en el crew, en el equipo de ellos, una chica, ok? y gano una chica super alegre y bueno a mi me cae muy bien la chica que se quedo, ok? bueno, este es Whatever Tomorrow, digo, obvio ya se que lo conoces pero digo por si no lo conocías ellos tienen mas de 7 millones de suscriptores, de hecho ya estan a punto de llegar a los 8 millones son 7 millones 924 mil 846 suscriptores claro, al día en el que estoy haciendo el video evidentemente pues conforme pasen los días van a tener muchísimos mas porque la verdad tienen un canal muy alegre tienen ahora si que para todos los gustos y el crew de ellos tienen muchos mas canales que es la lata, que es el escorpión dorado, la caja café, etc, camaragabo bueno, son muchos, Luisito Rey bueno, que es lo que esta pasando aqui? bueno, Whatever Tomorrow apenas subio en la semana un video diciendo que a lo mejor si van a ir adios Whatever Tomorrow es este precisamente que ahorita no tenían el material ni el tiempo para hacer lo que ellos amaban hacer que era precisamente pues los videos, no? aqui me surge una duda porque lo mismo dijo Yuya Yuya también apenas acaba de sacar un video que es Me Voy de Youtube y no son videos de esos en los que muchos blogueros y muchos youtuberos ocupan nada mas como en broma por asi decirlo nada mas por jalar rating que la gente vea su video y a la hora que ves el video en realidad es pura guasa y a la hora de la hora te salen con que dijo mi mamá que siempre no Yuya en el video que apenas subio de precisamente Me Voy de Youtube este video ella nos explica en este video que ella esta teniendo problema con su network brevemente te explico que las networks son algo asi como casas productoras por asi decirlo aunque no lo son algunas si, por ejemplo Me Too Network si tiene tambien hace videos y etc es una casa tambien productora pero muchas networks lo que hacen es que ellos se supone que te deben de apoyar en la difusión de tus videos te apoyan con cosas técnicas para que mejores la calidad de tus videos y llegues a muchisima mas gente y esto te equivalga obviamente a millones de views mas y muchisimos mas suscriptores que obviamente te generan un poco mas de dinero porque si bien Youtube paga por views te paga unas centimas de dolar necesitas llegar a muchisisisisimos views para que en realidad te paguen siquiera un dolar y muchisisimos te estoy diciendo que para que llegues a unos cuantos dolares tienes que llegar a mas de 100 mil views osea Youtube no te paga por suscriptores los suscriptores te dan el nivel porque obviamente si tienes un suscriptor se supone que esta persona es la que va a seguir a continuar consumiendo tus videos pero en realidad no te pagan por suscriptores te pagan por views y bueno ahi hay muchas cosas mas que te podria explicar que si ustedes aqui en los comentarios me comentan les puedo explicar y les puedo desmenuzar mas esto entonces se supone que esa es la ayuda que te deben de dar las networks ayudarte a mejorar tu canal ayudarte con cualquier duda que tu tengas por todos los movimientos que te hace por ejemplo Youtube que a cada rato cambia las plataformas etc y ayudarte a difundir tu canal para que obviamente llegues a mucha mas gente ok y las networks no lo hacen de manera gratuita y como gente este asi de beneficencia evidentemente te cobran un porcentaje de lo que tu ganas entonces por eso también a ellos les convendria ok y Yuya en su video de Me Voy de Youtube comento que tuvo un problema con su network y que por eso ella esta dejando de subir ahorita videos tanto en este canal como en su canal de aquí no me maquillo entonces a mi me surge la duda es personal sino también el problema que trae Whatever Tomorrow será exactamente el mismo un problema con la network que especulando no lo se estoy especulando sea tal vez la misma network con la que esta teniendo problemas Yuya porque finalmente ya sabemos que Whatever Tomorrow Crew y Yuya son muy muy amigos entonces estoy especulando en que los dos tengan el mismo patrocinador la misma network y entonces los dos están teniendo estos problemas ninguno de los dos ha dicho nada de hecho Whatever Tomorrow no ha mencionado nada de ninguna network la única que lo mencionó fue Yuya y Yuya tampoco mencionó de que network se trataba y no nos dio más datos de cual es el problema que esta sufriendo pero que si es algo delicado puesto que ya sabemos que si Yuya ha llegado a donde ha llegado es también por la constancia que ella tiene de que ella si super disciplinada cada miércoles máximo el jueves y los viernes subía un video ok entonces eso es algo que le ha ayudado mucho a crecer obviamente te estoy hablando de que es constante de que tiene mucha calidad en sus videos de que sus videos son entretenidos etc entonces y Whatever Tomorrow también ven que de hecho el decía no seremos los mejores youtubers pero si los más constantes entonces también que ellos no estén subiendo videos si es algo bastante preocupante apenas subió un video muy bonito el de volveremos en el cual son fotos de ellos en diferentes eventos pedacitos de distintos videos entonces esta situación si está alarmante obviamente me gustaría saber cuál es la network con la que ellos están y que están teniendo problemas para ni de broma entrar a esa network porque si les están haciendo esas gachadas a canales tan importantes como el de ellos que son de millones de suscriptores valgame Dios esa network que no le va a hacer a canales pequeños pero bueno esperemos que vuelvan les mando un enorme beso a Whatever Tomorrow Crew al Scorpion Dorado a todos sus canales que la verdad todos son súper divertidos ellos tienen un montón de canales a Yuya aquí no me maquillo porque la verdad es que ellos tienen unos canales muy muy padres se esmeran muchísimo en el contenido y la verdad es que como una fan más les mando un beso todo mi apoyo y ojalá que todo se resuelva espero que este video te haya gustado si te gustó por favor no olvides darle like y no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cavaguna Manualidades aquí todos los días un video distinto un beso bye y